Un nuevo accidente ocurrido ayer en el camino de la vía de Alcañiz pone de nuevo de manifiesto la necesidad de mejorar este camino, uno de los más transitados de la localidad, especialmente en las curvas cerradas. Es la opción escogida diariamente por muchos vecinos para desplazarse a sus fincas, a Motorland o simplemente para caminar o correr. En el suceso de ayer no hubo que lamentar heridos, aunque a las tres personas implicadas se las trasladó al hospital en ambulancia por protocolo para descartar problemas. El accidente se produjo en una curva cerrada muy cerca de Motorland, alrededor de las nueve de la mañana. Dos vehículos colisionaron en un choque frontolateral que no tuvo mayores consecuencias porque circulaban a velocidad reducida. Aunque aún no se conocen las causas del suceso, podría deberse a un deslumbramiento por el sol.